es una torta con carnitas tiene cuerito, tiene chamorro unos pedacitos de hígado vamos a agregar limón también chulitos jalapeños y poquita salsa pues si, tal vez se le puede agregar un poquito pico de gallo si me hace el favor amigo, por favor gracias con este miren gustan? déjenme ver si puedo porque si Manuel me puso un animalote de torta que vana aquí con las tradicionales carnitas de Manuel el Power si te hace falta alguna tortillita o algo eh te atienden bien gracias si le pido la cosa ya no ya no? porque ya ven y chulito miren desde un taco un taco una torta una orden o kilian pues a como el taco a como el taco y la orden la orden y el kilo no más aquí no vale 400 allá pues en la capital mundial de las caritas vale 400 ya oyeron pues que Manuel nada más comer aquí miren con mi amigo Manuel y hay un Manuel que me atiende muy bien nada más a mí a toda la gente que venga aquí la van a atender con con mucho cariño nos van a conocer poquito para que disfruten ustedes de las tradicionales carnitas Manuel es que traes pues ay 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 me puso la trompa ah si yo quería creí que no miren eh ahí está paraba la trompa ya no esta es la trompita un pedacito de trompa que Manuel lo puso ahí claro que sí claro que más ahí está el cuerito estamos disfrutando de la tradición de las carnitas aquí en tangas ya les digo amigos ahí está la trompa ahí está la trompa ¿te gustas? ¿te gustas? ¿te gustas? ¿te gustas? ¿te gustas? no te iba a dar A mí me encanta la trompa Ya se acabó el riñón, también me gusta el riñón Bueno Ahí vaya Ahí ustedes Disfruten de esta Torta al igual que yo Que dice Gracias, gracias Ahí va la trompa Y ahí va la torta Esta torta está ¿Cómo está? Llena de carnitas Déjense aquí al mercado Junto al Mersa Aquí está Manuel Vendiendo sus carnitas Manuel del Power Más que me distribuí una torta muy grande Muy animadora Ni modo, me sacrificaré Y ahorita vamos a ir hasta Hasta Paracho A disfrutar De la birria La birria de Carichi Tu borredito Chivo Allá no hay chivo Allá Allá solamente hay Allá solamente hay este Carnitas Tacos de res Enchiladas Tostadas Tacos dorados Pozole Churipo Pero lo fuerte ahí son las Carnitas Y La birria de Carichi Allá lo fuerte amigos Y aquí lo fuerte En tangas Son las carnitas Manuel es uno de los tantos Vendedores Que yo recomiendo Por su calidad Por atención Por precio Y por sabor Vengan Y les aseguro Que no se arrepentirán Mira Ese taquito Así como está ahí servido Amigo Vale 15 pesitos 15 pesitos Este Hay personas Si son traguonas Se pueden comer 3 Yo no me como 3 La verdad No yo no Ponle pues Ponle pues Este pico de gallo O la hija Que se vea Deja Le cae el chile Deja Si lo cae Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Un chilimión De los otros Ahí va Ahí va Y va Y va para adentro Le falta algo Ándale El limón Mión Ya monorrecio Mira nomás Ay papá Ay condenada Prieta Ahora si te estás atascando ¿Cómo está? Rico Bueno ya saben amigos Vénganse para que Ustedes también disfruten De los ricos tacos De carnitas Las tortas Las órdenes Aquí con Manuel El power Junta al Merza En tanga Para cerrar con broche de oro Una doradita Poli pues La secundaria Ahí está Ahí está Así nomás Así nomás Dale Te di que dejaras campo Porque vamos a ir allá Aparacho eh Pero no entiendes Es que es irresistible Las carnitas ¿De verdad? A que no te puedes comer Un solo taco No Y más si no tienes pelo Bueno Ahora si se la rajó El power con las carnitas ya Si